Los fantasmas de nuestra historia pasan lentamente y ese pasar, sincopable y rítmico, muestra la música como una de las maravillas por las que merece la pena vivir. Si esta panorámica ha servido para despertar tu interés por este género musical, nos damos por satisfechos. Con paz. El gallo gobernó sobre todos los persas. A mérito que reina ahora, al Zeus, lleva sobre su cabeza un águila, su hijo, Aguad, un alcohol y su mujer, una lachusa. Gracias. 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 La luna casi está en lo más alto. Por fin llegó el día Mientras pisemos la tierra No dobleguemos la frente Ni demostremos fracasar Qué fatiga ser mujer Qué fatiga ser mujer Es tan solo un caminito Que no nos deja correr Aquel día el deporte Él llamó a Judas de Guerillo Él llamó a Judas de Guerrero Él llamó a Judas de Guerrero